Sarivanda, creo que no tienes ni idea de quién te canta No te apures que eso no te hará ni falta Tú solo escuchas mis palabras y luego hablas como la flaca En mi vida conoce a alguien que destaca Con canciones regionales y bachata Creo que bachata no es Es lo que intento conocer de ti Desde tu nombre hasta tu estilo O tu musical favorito Si es La Lala, vamos a bailar Oh, 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 oh De Pixar es Up, y de Disney es Inredible, oh, 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 oh Sari, dime, quiero saber de ti Eh, Sari banda, disculpa si esta melodía no te alcanza Pero será una navidad sana a distancia Recuerda tú cómo se canta Hakuna Matata Y aunque no sea como Pink Floyd o Motorama en mis letras Espero suene como música ligera Porque yo intento conocer De ti Desde tu nombre hasta tu estilo O tu musical favorito Si es la 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 vamos a bailar Oh 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 Gracias.